Señor les ayude. La gobernación del Cesar y el ejército conmemoraron el Día Internacional contra las Minas Antipersonal en la plazoleta María Concepción Loperena como un homenaje a las víctimas de estos artefactos en el departamento. A nivel nacional tenemos una cifra de más o menos 9.700 víctimas, lo que nos lleva a ocupar el segundo país en el mundo con más personas víctimas por minas antipersonas. En el departamento del Cesar tenemos una cifra de 155 víctimas. Durante la ceremonia las víctimas de los artefactos explosivos invitaron a los grupos salvados a dejar de utilizar estos elementos que infringen el derecho internacional humanitario y afectan tanto a la fuerza pública como a la población civil. Este día debe ser para todos de reflexión, donde la humanidad tome conciencia de la amenaza que representan estas minas. Hay que romper la indiferencia, no esperemos a que estos flagelos toquen la puerta de tu hogar. Sé que no es fácil lo que están viviendo, lo que han pasado y lo que les ha de venir, pero quiero decirles que admiro ese compromiso que han tenido con la patria. El acto contó con la participación del padre Enrique Luis Iceda, quien presidió una ceremonia religiosa, funcionarios de la gobernación del Cesar, víctima de las minas y miembros del ejército. Bueno, yo creo que esto es una motivación, el objetivo es sensibilizar a la población civil de lo que realmente vive un soldado en Colombia. Remangas es la campaña nacional que busca sensibilizar a todos los colombianos sobre la importancia de combatir la utilización de las minas antipersonal.